Yo no hablo de cocina tradicional y cocina moderna... ...yo estoy de acuerdo con Juan Eslava... ...hay cocina popular... ...y cocina buena y cocina mala... ...porque es alta cocina... ...una deconstrucción de no sé qué... ...con el aroma de no sé cuánto... ...a la espuma de la madera que lo parió... ...tan alta cocina eso... ...como unas pochas con almejas bien guisadas... ...mi padre tenía un restaurante... ...entonces pues... ...bueno, a mí me gustaba ir allí de vez en cuando a trastear... ...cularme para la cocina... ...él me quiso meter por el oficio y me metió... ...un poco a regañadientes... ...pero después bueno, pues ya que estamos aquí hay que hacerlo bien... ...hay que reivindicar, pienso yo... ...esos matices, son los que diferencian las cocinas... ...yo llevo ya 42 años detrás del mostrador... ...y empiezan a pesar las piernas... ...y a doler los pies, mucho... ...y a mí de verdad lo que me gustaría es poder vivir de la literatura... ...todos los premios Cervantes... ...todos los príncipes de Asturias... ...todos han comido por aquí... ...Jorge, Eduard... ...ha pasado cena... ...Salamago era un habitual... ...Humberto Eco... ...ha comido aquí... ...P.R. Reverte era un habitual de la casa... ...como ya... ...ademanon saca el restaurante en Tener... ...tenez de sus novelas aparece el restaurante... ...bargallosa... ...incondicional de aquí también... ...y... ...le encanta el huevo de jamón... ...la novela me la presentó Amalia Gómez... ...fue un... ...una tarde mágica para mí... ...el pintor de mujeres sin rostro... ...va estupendamente, todavía se está vendiendo... ...está funcionando muy bien el bocaleja... ...que sผ liberals están aquí... ...deven Oha... ... subjective... ...maker... ...buyo continuar coniestro... ...kranco... ...kranco... ...penso... ...isserte ya...